En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública exhorta a los Reyes Magos a tomar medidas preventivas, por ejemplo, a hacer sus compras de juguetes de manera física. Recomiendan no perder de vista sus pertenencias cuando entren a establecimientos comerciales, llevar únicamente el efectivo necesario, de preferencia tarjeta bancaria. Si antes tienen que hacer una parada en el cajero automático, acudir acompañados. Si hacen compras en línea, solo en sitios recomendados por las propias autoridades o sitios que tengan alta tradición en comercio en línea.